Eduardo, un llamado que la gente se pregunta, supuestamente algunos solares que están baldidos ahí en Caleta, ¿qué usted haría, qué pasaría ahora? Mira, nosotros mandamos ya hacer letreros, ya se le han notificado, ya se le ha hablado. Nosotros lo que queremos es ser nuestro distrito limpio. Los solares, los dueños solares, le volvemos a hacer el llamado. En los próximos días le vamos a intervenir, se le va a poner oposición para que no puedan vender, para que no puedan construir. Y lamentablemente vamos a tener que actuar así, porque ya nosotros hemos agotado todo lo habido y por haber, para que se resuelva el tema de los solares baldidos. Lamentablemente tendremos consecuencias, porque no vamos a seguir permitiendo que los solares se mantengan así. ¿Qué tiene Caleta esta Navidad? No, vamos a inaugurar el nacimiento en los próximos días. ¿Cuándo va a ser la vacunación? Lo estamos planificando para el viernes o para el sábado de esta semana. Ya tú sabes que se está trabajando el parque central de Juan Pablo Duarte, se está trabajando toda la carretera. Ya se está haciendo limpieza. En los próximos días se van a instalar lámparas. O sea que estamos tratando de que para la Navidad tengamos nuestro distrito no solamente limpio, también iluminado. Viste la señalización, gracias a Dios ya se está trabajando eso. Y esos son los puntos que tenemos por ahora. Hay un tema interesante que también viene por ahí, un compactador que estamos esperando. Otro más, se lo da el presidente. Gracias a Dios, el presidente nos está ayudando mucho. Gracias a Dios, el doctor de ASA que nos está ayudando y también a don Pedro Richard. Muchas gracias. Gracias.